Mientras esté contigo te daré sonrisas y un café Cada mañana será otro comienzo para amarte otra vez No importa lo que tenga que enfrentar Tú no sabes de lo que soy que ha pasado por ti Toma un vuelo y voy hasta Madrid No dudes de que te amo con locura Sabes bien que yo nunca me alejaré Mientras me quede tiempo Prometo que nunca te dejaré Voy a amarte como si es la última vez Mientras me quede tiempo Voy a luchar por tu felicidad Siempre juntos no lo vayas a olvidar No importa lo que tenga que enfrentar Tú no sabes de lo que soy que ha pasado por ti Toma un vuelo y voy hasta Madrid No dudes de que te amo con locura Sabes bien que yo nunca me alejaré Mientras me quede tiempo Prometo que nunca te dejaré Voy a amarte como si es la última vez Mientras me quede tiempo Voy a luchar por tu felicidad Siempre juntos no lo vayas a olvidar Siempre juntos no lo vayas a olvidar Mientras me quede tiempo Mientras me quede tiempo Mientras me quede tiempo Gracias.